Chicos, lo que me acaba de pasar... Siempre dije que no tengo problemas, solamente tengo cambios. No me prepararon, ni física, ni mentalmente. Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra, hiper bien. Bienvenidos una vez más acá con Dayden, al vlog de estos últimos días que ha estado pasando acá en la familia de Didi. Bueno, todo eso tenemos que actualizarles. Y les digo tenemos porque tenemos en este video unas cuantas noticias que darles. Yo me imagino que ya ustedes no han estado sobre la pista porque les he ido dejando mijitas de pan por todos los videos anteriores. Así que cuando ya ustedes sepan, van a decir, ya yo como que me lo podía oler. Así que nada mis amores, los invito en este videíto a quedarse, a suscribirse, a darnos un like y como siempre a que disfruten en este domingo de ¿Qué aconteció por acá en estos últimos días? Vamos a comenzar. Chicos, lo que me acaba de pasar. Me siento, me siento como si me hubiesen robado a Dayden básicamente. Me siento, no sé, sentimientos encontrados. Hoy es el segundo día del cuido de Dayden. Y, ay, no sé si quiero hasta llorar y todo porque no me dejaron ni entrar. No me dejaron básicamente ni entrar. Nada, yo toqué el timbre como siempre y ya estaba allí la cuidadora, la instructora. Me dice, dámelo, dámelo, dámelo. Ay, qué rico que llegó, no sé qué, no sé qué más. Entro al coche. Ella se llevó a Dayden y me dice, no, vengan un rato, ven y tómate un café. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que tómate un café? Si ustedes me dijeron a mí que era primero que si en otra habitación, que si no sé qué. No, 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 vamos a probar, vamos a probar. Si pasa, lo que pase, cualquier cosa, nosotros te avisamos que lo voy a oír toda la cuadra. Le digo, ¿cómo? Pero, pero, y nada. Y me dijeron, sí, 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 corre, 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 vente, tómate un café. Y ya, yo salí de ahí, ni siquiera pude cambiarle la ropa a Dayden, ¿no? Quitarle la de la calle y dejarlo listo para, ¿sabes? Para el tiempo que va a estar ahí en el cuido, nada. Y estoy yo aquí dando vueltas como una boba porque qué café me voy a tomar. ¿Qué café me voy a tomar si un café aquí tiene 200 calorías? Estoy aquí en un parque dando vueltas como una boba con sentimientos encontrados y mandándole mensaje a mi familia. Me siento como que me acabaron de robar a mi hijo así. Así, porque no fue una preparación. No me prepararon ni física ni mentalmente. Y, y qué sé yo. Ahora yo que sé lo que está pasando allí. No sé, no sé. Me siento muy mal, la verdad. Qué, qué terrorífico. Qué, qué sentimiento más malo. Vamos a ver. Yo, en 10 minutos, voy a escribirle a la muchacha, a la instructora, a ver qué tal. Yo estoy bien cerquita por aquí. Menos mal que no está lloviendo tanto. El tiempo está húmedo, pero no está lloviendo tanto. Y puedo quedarme aquí un rato. Ay, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, chicos, ya vamos de camino a casa. Después de 30 minutos, ellos me llamaron. En ese tiempo me enviaron una foto de Dairon y eso me calmó muchísimo. Es una sensación indescriptible. Como que te falta algo. Como que te robaron al niño o algo así. Qué sé yo. Y, por supuesto, les compartí mi sentir. Les dije, mira, esto no fue lo que ustedes me informaron ayer. Ustedes me dijeron de que íbamos a probar que yo estuviera en otra habitación. Y no que sencillamente ni me dejaran ni pasar. Me quitaran a Dairon de las manos y me dijeran, ve y tómate un café. Que se los dije así mismo. El proceso tiene que ser cómodo. Tanto para Dairon como para la madre, para mí. Entonces, ahí me dieron un bulto de explicaciones. Me dieron el plan de la próxima semana. Yo les dije, claro, yo necesito tiempo también para asimilar este proceso. Yo estoy lista para que el niño empiece. Pero todo a su paso. Y yo tengo que saber qué es lo que viene después. Cuál es el próximo paso. Entonces, sí, mis amores. Ya me dijeron, me explicaron el lunes qué es lo que íbamos a hacer, etc. Y entonces, pues todo bien. Después de 30 minutos, ya vamos para casita ya. La sensación se calmó un poco después que ellos me enviaron la foto de Dairon. Que Dairon estaba jugando. Y nada, cuando yo llegué, él estaba llorando. Porque obviamente es también un proceso muy recargado para él. Es demasiado para él. Ayer pasó lo mismo, que él quería estar conmigo también. Y obvio, si quería estar conmigo y yo no estaba, mamá apareció después de un minuto. Pues ya él estaba llorando. Yo tenía la oreja bien paradita. Y cuando yo doblé la esquina, estaba así concentrada a ver si lo voy a llorar. Y no, no lo voy a llorar. Solamente cuando abrieron la puerta. Pero bueno, ellos me explicaron que no hay ningún proceso de adaptación sin lágrimas. Que todos los niños lloran. Yo lo sé. Y yo fui una de las que dio bastante trabajo para adaptarse. Me contaba mi mamá. Así que, pues nada chicos. Así fue nuestro segundo día. Ay, ay, ay. Chicos, en el clip pasado que les comentaba cuando yo estaba con todo mi insulto y mi tristeza al mismo tiempo. Que les digo, ¿qué café me voy a tomar? Si un café tiene 200 calorías. No me refiero al café como tal, sino al latte maquillado que es lo que yo tomo. Porque a mí el café como tal no me gusta. Y chicos, si un latte maquillado tiene 200 calorías. Porque le echan leche, le echan sane. Algo que se llama sane. Aquí que eso tiene muchísimas calorías. Y entonces, es por eso que después que yo averigüé que el latte maquillado que hacen aquí tiene tantas calorías. Yo ni eso tomo. A eso me refería. Aclaro porque me van a decir, dale, ¿cómo que el café tiene 200 calorías? El café no tiene calorías. Yo lo sé. Pero yo me refiero a este. Que es el que me gusta a mí. Láte maquillado. Ya estamos en casa, mis amores. Aquí viendo a Dairon jugar y estar encima de mí. Está estropeándome porque está acabando conmigo, literal. Yo me quedo pensando así. Yo digo, caballero, ¿qué sentimiento de abandono yo sentí? Dicen por ahí que son los niños los que lloran por el sentimiento de abandono. No, yo. Yo casi lloré por el sentimiento de abandono. ¿Qué tú haces, Dairon? Ay, qué mal, qué mal la pasé, chicos. Pero ahora, viéndolo así aquí. Bueno, ya se me va pasando. Yo tenía una cara. Yo quería comerme a las dos instructoras. Fíjate que una le dice a la otra. Ay, mi madre. Seguramente la madre se va a poner un poco molesta porque eso no fue lo que yo le dije ayer. Yo le dije que ella iba a estar en otra habitación. Y entonces, es que ellos vieron mi cara. Mi cara era un poema. Mi cara era un poema, chicos. Pero bueno, ya se me va pasando. Ya nos dieron algunos tips. Bueno, ya, bájense. Si quiere, bájense. Yo no quiero que se baje. Yo quiero estar con él. Pero si él es lo que quiere ir para la cámara. Mírenlo. Ay, yo no sé si ustedes lo pueden ver. Pero él está ahí que quiere coger el teléfono. Ellas me estuvieron dando algunos tips. Que seguramente yo tenía que ya quitarle el seno a Dayon. Porque él lo que quería era su chupito. Él quería su chupito. Y sentir ese calor de mamá. Wow, yo no conozco donde yo estoy. No conozco ninguna de esta gente. Yo necesito ese regocijo de mamá. Y bueno, después puedo seguir jugando como pasó ayer. Ayer pasó lo mismitico. Pero yo estaba ahí. Yo le di su pecho cinco minutos. Y después se lanzó a seguir jugando. Y hoy pasó lo mismo. Entonces ellos me dijeron que probara con una leche de reemplazo. Cuando se lo comenté a Steven. Steven, negativo por esa vía. No, que nadie nos tiene que decir qué comida. Tiene que comer nuestro hijo. No sé qué, no sé qué más. Y hasta ahora Dayon no ha consumido la leche de reemplazo. ¿Por qué tiene que hacerlo ahora? Que si no sé. Ay, esto va a tomar tiempo, chicos. Porque Steven, ustedes saben que él es muy naturalista. Las cosas naturales. Y él no entiende. La semana que viene que yo estoy en la casa. Yo voy a ir a ver qué tal. Y no sé qué. Y no sé qué más. Así que esto se va a poner caliente. Vamos a ver como nosotros. Porque yo quiero que él se adapte. Porque lo necesitamos. Y quiero que sea lo menos doloroso. Para el niño. Bueno, y para nosotros también. Porque si él sufre, nosotros también sufrimos. Yo estaba de acuerdo en probar con la leche de reemplazo. Yo, es decir. Ellas me dijeron. Cómprala. Con el pomito y todo. Bueno, después nosotros lo tenemos aquí. Y tráelo para acá. Y cuando ellas vean que él comienza a querer ese chupito. Ellas pues le dan un poquito de leche de esa. Y si él se calma y sigue jugando. Pues todo bien. Pero es que Steven no está de acuerdo. Entonces aquí. ¿Qué pasa, Dairon? Comienzan ya los problemas. Porque debemos encontrar todos un punto en común. Donde Dairon se sienta bien. Steven esté de acuerdo. Y las instructoras pues obviamente quieren seguir el proceso. Porque puede llegar un punto donde ellos digan. No, este niño no se va a adaptar. Chuchú. No. Y no es el caso. Porque es que. Es que este tiene que ser el lugar. Así que vamos a ver chicos. Como nosotros nos vamos acoplando. Ni idea. Yo les seguiré comentando. Dairon. La vez que él está subido. Él quiere. Él quiere coger. Ustedes tienen que verlo. Porque él. Es un amor que tiene con ustedes. Y esa patica ahí arriba. Y esa patica ahí arriba. Moñi. Bájese. Bájese de ahí. A verte. Mira para allá como tienes. El babero ese. Este babero no te está recogiendo absolutamente ninguna baba. Cuando tú lo tienes así mi amor. A ver. Miren chicos. La carita de Airon. Como se le ha arreglado. Con la medicina. No. La cremita. La cremita que le estoy echando. Tiene algún que otro granito. Él es muy sensible. Pero bueno. Como se le puso la carita. La tiene mucho mejor. Macho. ¿Qué pasa? Pontece bien mi vida. Miren lo que estamos haciendo chicos. Estamos sorteando los tés. Porque yo tenía por acá muchísimos que no nos tomábamos. Por ejemplo estos que son para el estómago. Exacto. Estos son para el estómago. Estos son de buenas noches. Todos estos no nos los tomábamos. Y estamos dejando solamente los ricos. Aquí Esteban acabó de comprar té de granada. Y bueno nada. Miren. Les mostramos. Así es como luce nuestro empaque de té. No miren esta cocina que tengo que fregar mis amores. Hay que fregar. Pero bueno nada. Esta es la vida diaria. Es lo que yo les muestro. Y así luce todo. Miren aquel señor que acabó de llegar de su último día de trabajo. ¿Cómo se siente? Dime. Siento bien. Siento mejor. Te sientes mejor. Siempre. Siempre dije. ¿Dije? Sí. Siempre dije que no tengo problemas. Solamente tengo cambios. Eso está muy bien. Sí, sí. Muy positivo mi amor. Aquí está Didi comiendo un desayuno muy saludable. 126 calorías. Es que es muy temprano. Son las 8 y media. Y ya ahorita después de entrenar a las 11 y media tengo hambre. Entonces sé que puedo comerme otra cosita más. Si me cago mucho ahora no puedo entrenar. Y no voy a poderme comer más nada para el desayuno. Así que creo que es una decisión inteligente. Ustedes no saben. Pero ¿Quién fue el que me enseñó a comer zanahoria cruda? El niño de Steven. Increíble. En mi vida. Yo me hubiese imaginado que la zanahoria cruda sabe tan rico. Es medio dulcecita así. Me siento conejito. Él me lo enseñó. Y de verdad que siempre. Después de eso. Sin duda. Me la como riquísima. Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá. Te quiero ver bailar. Se puede ver que no te más nada. Se puede ver que si tú te estiras yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Chicos, por aquí es sábado. Sábado donde mi casa parece un latón de basura. Vaya, yo no les puedo explicar. Yo no sé si a ustedes le pasa. Pero con un niño. Diron está que todo, todo, todo lo saca de su lugar, chicos. ¿Tú sabes lo que es todo? Él no puede ver Diron. Él no puede ver una gaveta abierta. No puede ver el frío abierto. Porque va corriendo. Deja lo que está haciendo. Y empieza a sacar cosas. Él está en esa fase. Entonces, chicos, queremos hoy aprovechar en el día de hoy. Primero, para recoger el apartamento. Porque ya llega un momento. Yo tengo mis límites. Llega un momento en el que ya yo no aguanto más. Y digo, ¡ay! Y exploto. Como es este momento de ahora. Y, bueno, la segunda cosa que quiero aprovechar y hacer en el día de hoy es que nos vamos de compra. Sobre todo para Steven. Dime, yo me voy a comprar algunas cosillas. Porque, chicos, tenemos un proyecto que está hermoso. Lo estamos desarrollando y casi casi va a salir. Así que les voy a dar la primicia. Pronto. Pero vamos a comprarnos las cosas necesarias para que este proyecto salga corriendo. Y ustedes no tengan que aguantar un segundo más por enterarse de esta noticia. Eso es lo que queremos hacer. Así que voy a aprovechar en las tiendas un poco a ponerme actualizada para ver qué es lo que está de moda. Porque, chicos, hace un siglo que yo no me voy así como que de compras, de verdad. Así que, como siempre, les deseo a todos un maravilloso fin de semana. Y los invito a ustedes a disfrutar del nuestro. Pero, Tyron. Deja a mamá grabar, chico. No, no, él. No deja grabar. Él no deja nada. Él quiere atención todo el tiempo. Ven acá. Ven acá. Saludos aquí a los Digifam. Dile ahí cómo te estás portando. ¿Cómo me estoy portando, Digifam? Bien. Bien. Menos cuatro kilos, mis amores. Así como lo oyen. Ya estamos en menos cuatro kilos ya. Así es como me veo a la vez mismo de hacer la rutina del día de hoy. Y sí, ya estoy en 75.3 kilos. Y no es que se vean tanto, sino de la manera que me siento. Me siento, pues, qué sé yo, los dolores corporales que tenía. Me siento más liviana, llena de fuerza. No sé, más vitalicia. Que esa es una de las partes más importantes, ¿no? A la hora de cuidar la dieta, de hacer los ejercicios, de sentirse bien con el proceso. Y no, a ver, ¿cómo les digo? Esta meta fija de que quiero llegar a los 70 kilos, quiero llegar a los 70 kilos. Pero disfrutando el proceso, que es lo más importante. Así estamos, chicos. Ya nos vamos camino a las tiendas. Hace un día hoy, precioso, frío, como siempre. Frío en esta época, ustedes saben, pero el solecito está afuera y nos da muy buena vibra. Son las 12 y media, mis amores. Nos cogí un poquito tarde, pero tenemos todo listo. Nos llevamos una merienda, porque ustedes saben, no queremos consumir nada en el centro comercial. Para Dairon también, llevamos agua, bueno, todo, todo, todo lo que necesitamos. Y que nos ayuda, nos contribuye, ¿no? A nuestra dieta y control de calorías. ¡Ay, mira! Mira, se recuerdan de esto. Nosotros lo usamos para el viaje. Y bueno, fue muy, muy efectivo. Y Steven se acordó. Y le trajo uno a Dairon para que jugara. Aunque yo sé que va a dormir ahora. Ok. Se van a ir yo para Danfón, ¿verdad? Ah, ok. Steven dice que no sabe si cuando ya lo pongamos en su asiento, si va a poder utilizarlo. Si sus manitos son lo suficientemente largas. Bueno, ahí está Steven ya acomodando el coche adentro. Yo voy a entrar. Bueno, chicos, aquí está todo lo que se necesita para hacer ejercicio. Las bandas estas, elásticas, las pelotas. Bueno, aquí estamos mirándolo todo, mirando precios. No sabemos si Steven va a necesitar para su nuevo trabajo guantes. Pero bueno, ya vimos los precios también. Estos son las mates. Se dice mate en alemán, mate. Yoga mate. Es como se llama. Pero bueno, tenemos en la casa dos. Dairon se quedó dormido. Así que estamos comprando y mirándolo todo con mucha, mucha calma. Tenemos bastante tiempo. Steven, mira esto. Yo creo que estos son los tipos de shorts que Steven necesita. Vamos a ver los colores para que él se vaya haciendo como que sus juegos de uniforme. Porque ustedes saben que, bueno, el entrenador va a sudar bastante. Así que va a necesitar un juego para cada día. Miren qué decoración más bonita tiene el mercado, mis amores. Bueno, el centro comercial. Así es como luce. Steven fue un momento al baño. Así que lo estamos esperando aquí en lo que yo les muestro las decoraciones. Hoy está, como les comenté, y está súper lleno. Miren, chicos, lo que ha encontrado Steven. Esto es como una mochila y bolsa al mismo tiempo. Se ve bastante bien y es deportiva. Y solamente 20 euros. Estamos ahora en New York, que es un poco más barato. Y hay también bastantes opciones. Estoy mirando para mí estos leggings de acá. Que además tienen push-ups en la parte de atrás. Uy, qué emocionante, chicos. Miren, el color está bastante bonito. Un color neutro. Así que voy a buscar el par para arriba. Es decir, la pieza de la parte superior. Estos son otros tiempos, mis amores. Aquí en el centro comercial, Dairon coge cualquier cosa. Se lo lleva. Se va lejos. Uno corriendo detrás de él. Estos son otros tiempos. La última vez que vinimos aquí, Dairon solamente gateaba. Y se quedó dormido enseguida. Pero ahora hay mi madre a recogerse. Nosotros hemos terminado casi ya con nuestro overnight. Lo que me queda es una bobería. Para entonces salir para la casa. Hicimos todas las compras pertinentes, etc. Verdad que los papás siempre están inventando. Y aquí con el corazón en la boca. Y ahora Steven quiere montarse en ese tareco. Que yo no sé ni cómo se llama. Dale, los. Ay, 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 ay. Dice, coge uno. Digo, le estás loco. Yo me voy a quedar aquí mirando que todo esté bien. Pero niño. Steven, ¿qué es lo que es? ¿Eso es tan grande? ¿Estás mal? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estuvo la experiencia esa? ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Aplausos? ¿Aplausos? No, ¿qué aplauso de qué? ¿Te asustaste, machito? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos. Miren, aquí sí con esta área despejada. Ya salimos del centro comercial ya. Y vamos a estar un ratito aquí al aire libre. Pero la intemperie con Dayron, ya el sol se fue. Hace bastante frío. ¡Viva! Pero la sin luz es muy bien. Steven no deja el chiquito caminar. Y es lo que quiere es caminar y gastar energía, oye. Que se pasó todo el centro comercial durmiendo casi. ¡Ah, sí! La sin luz es tan fácil. ¡Que no! Ok, Dayron. ¡Ah, sí, la siguiente! ¡Bien! ¡Qué! ¡Sí, eso es das! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Es bien! ¡Ay, ay, ay! Dile, papi, yo quiero, quiero caminar! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Yo quiero caminar! si tú eres mi día bueno tenemos todo el parque para nosotros solos mis amores no hay nadie aquí miren así son los parques aquí en alemania siempre tienen como arena que bueno yo la verdad en el medio de la ciudad arena eso jamás lo había visto les hablo bueno de mi experiencia de cuba por aquí si toda esta arena te la encuentras hasta en el en el bosque bald se encuentra este tipo de arena como bueno nada ven aquí hay en caballos hay de todos chicos de todo 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 es un parque grande al aire libre y esta área de acá me imagino que sea para perritos las áreas verdes que chiquitico se ve ya está enfriando hace bastante frío ahora ya pero bueno no quería irme sin que diron pudiera aunque sea tirar un poco los huesos como se dice por ahí ahí está papá bombón inventando ustedes seguro me dirán qué es eso de papá bombón chicos eso es una canción de niños que yo las solía escuchar con mis sobrinas hay en cuba es la familia bombón no está papá bombón mamá bombón hermanito bombón el de todo bueno y entonces nada por eso yo le digo papá bombón y nene bombón de esa canción chicos mis amores quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el súper apoyo que nos han estado dando en los últimos vídeos en el último exactamente donde les dimos esta noticia tan hermosa además del background que les di sobre bueno en la incomodidad de steven con el trabajo actual que tenía en aquel entonces ya ahora está de vacaciones acá una semana y listo alistándonos para comenzar ya con esta nueva vida este nuevo cambio y los nuevos cambios que llegan quiero ahora pues también remontarme un poquitico al pasado al comienzo de nuestra relación para que bueno entiendan bien como los tiempos de dios son perfectos y las cosas pasan específicamente cuando se dan todas las condiciones y todo se alinea para que todo encaje tal y como es desde que steven me conoció a mí bueno yo soy youtuber grabando toda esta vida que yo siempre les he transmitido fotos en instagram shows cortos videos cortos etcétera y yo desde un inicio siempre le mostré a él mi interés no por esta idea de que hiciéramos un trabajo en común él siempre se negó él no le gusta a él no le gustan las cámaras él me dice que en los últimos años desde que me conoció en los dos últimos años casi tres desde que me conoció tiene más fotos que en los últimos diez años de su vida es decir en estos dos últimos años él tiene más fotos acumuladas que en los últimos diez años de su vida es increíble porque él es ateo las fotos no le gusta no le gustan las fotos para nada él dice que no es fotogénico que no queda bien obviamente hablar en cámara nada la vida lo ha forzado al contacto con las personas porque tampoco es una persona que se abra y quiere estar en contacto o una persona como yo que necesita ese calor de otra persona sentirse en medio y ser parte de algo él no es así no es su naturaleza pero con el tiempo y como dicen por ahí la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer pues yo le he ido atrayendo le he ido mostrando este mundo que es el mío él ha habido y él ha estado mirando y observando cómo es crear una comunidad lo que se siente recibir comentarios lindos lo que se siente sentirse apoyado el contacto que yo tengo con mis amistades con mi familia que hablo todos los días y bueno ha sido un todo que lo ha ido a él envolviendo y atrayendo y diciendo wow sí hay más allá de la vida que yo tenía antes de conocer a Didi entonces lo he llevado a un punto donde él ya se siente un poco más cómodo con las cámaras aunque no sea su idioma él quiere hablar el español y quiere hablar el español bien en cámara entonces en todo este compendio mis amores he logrado que Steven abra un canal de YouTube un canal hermoso que estamos haciendo basado en los conocimientos que él tiene en su vida fitness no porque él ha sido una persona que siempre ha hecho ejercicio y que se sentía mal por no tener el tiempo de hacer ejercicios yo siempre vi su potencial yo siempre vi su potencial tanto de expresión como potencial físico y él mismo no se lo reconocía él mismo no lo veía él es una persona súper inteligente que además tiene unas condiciones físicas muy buenas y yo decía wow hay que sacarle partido a esto y bueno llegó el momento gracias a Dios porque todo se alineó encontró el trabajo que le da ese tiempo y además que está afín con los objetivos de este nuevo canal así que en el día de hoy estoy súper contenta de compartirles a ustedes que vamos a estar estrenando el canal de Ovidi así se va a llamar es un nombre tan pero tan bonito porque bueno les explico todo por acá mis amores este proyecto es tan hermoso y bueno estoy trabajando muchísimo muchísimo en él y él trabajando muchísimo en las ideas que les vamos a proponer por allá no él es como la parte teórica donde él pone las ideas los ejercicios el plan la metodología el nombre y yo pongo bueno ya la parte práctica llevarlo todo a la computadora convertir todo en vídeo etcétera además de que cuento con un equipo este equipo son mis amistades de toda la vida que ustedes conocen Craft Eclipse, JM Cosi, Raíces Zafro Moda es un compendio de ideas muy bonitas donde estas personas que yo les digo mi equipo pero son mis amistades me dan una lluvia de ideas y me dicen dale toma por aquí toma por allá también estalla Servit bueno todos apoyando y con esa lluvia de ideas chicos ha surgido ¿no? pues que de Ovidi sea más que un concepto entonces les explico de dónde viene el nombre primeramente de Ovidi como ustedes ya se deben imaginar de Eden de Ovidi, Ovidi es el segundo nombre de Steven es el segundo nombre de Dairon y es el segundo nombre del hijo mayor de Steven es decir que por aquí esta es la familia Ovidi y de Eden bueno la D viene de Didi de Darlis y así chicos entonces creo que es un nombre muy afín un nombre que nos identifica muchísimo de Ovidi Didi y Ovidi y pues si el concepto de este canal pasa el concepto fitness concepto de vida saludable nosotros desde hace un mes el día 26 de enero iniciamos con este cambio completo de vida que ya les he ido comentando a rasgos ¿no? a retazos aquí en este canal pero allá en Dio Ovidi va a ser completo una explicación cómo es que estamos haciendo, qué comida, cuánto pesa, cuántas calorías, receta de comida que estamos comiendo qué estamos haciendo, qué plan de ejercicios hasta el día de hoy hemos perdido 4 kilos es decir que estamos aplicando un plan diseñado por Mr. Ovidi, Steven, que funciona y que además nos estamos disfrutando de una manera tan bonita, una manera tan espléndida yo le digo a Steven que yo jamás en la vida había comido tan delicioso entonces chicos sí, nos sentimos muy, 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 pero muy feliz de este plan y que además nos funcione y que además nos sentamos cómodos es decir no es ninguna dieta extrema donde no vamos a consumir carbohidratos donde no consumimos azúcares, donde nos limitamos no, aquí no hay límites, solamente hay control de calorías entonces bajo este concepto hemos creado Dio Ovidi es un camino que queremos compartir con ustedes porque lo más lindo de Dio Ovidi es que estamos bajo este proceso es decir nosotros ya no, no es que nosotros comenzamos este canal siendo unas Barbies unos Barbies con el cuerpo ideal no, nosotros queremos construir nuestro cuerpo ideal pero con ustedes irle mostrando a ustedes el paso a paso irle mostrando a ustedes de que sí se puede miren yo empecé tras dar a luz con 82 kilos y hoy estoy en 75 kilos y ha sido bajo la constancia y ha sido bajo el cambio de mentalidad el mindset de que hemos ido adquiriendo y que hemos sencillamente hecho el clic y cambiar este canal es en español mis amores por allá van a ver a Steven hablando español obviamente cada día un poco más porque como les digo esto es un proceso pero el canal es en español es un canal que va a ir muy pegado a Dayden van a saber muchísimo de Dio Ovidi también por acá por Dayden porque bueno aquí yo les voy a mostrar mi día a día lo que hace la familia por acá y por allá para concepto fitness solamente es decir voy a sacar de mi vida todo lo que tiene que ver y todo lo que está relacionado con nuestro mindset, vida fitness, recetas y lo voy a plasmar en Dio Ovidi así que si a ustedes les interesa y quieren dar este cambio con nosotros a lo mejor tienes el cuerpo que sueñas pero quieres mantenerlo o quieres ofrecerle a tu familia recetas más saludables donde puedas controlar lo que comes pero además sentirte que wow esto sabe rico voy a estoy comiendo saludable pero a la vez rico al mismo tiempo y establecer esta balanza también en tu casita pues yo te invito si quieres pues hacer ejercicios obviamente para principiantes porque nosotros somos principiantes mis amores y vamos aprendiendo con este proceso si quieres saber qué rutina estamos haciendo te esperamos por allá por Dio Ovidi que se va a lanzar hoy domingo 25 de febrero así que nada chicos aquí tienen toda la explicación todo el amor del mundo y nos tienen a los dos por allá bien bien activos hablando en español haciendo ejercicios por mi parte van a ver esta persona de que está comenzando ahora la vida fitness hay rutinas hay ejercicios de que yo no los puedo hacer al nivel que los hace Steven es decir que mi persona van a ver reflejada ese nivel básico y bueno ya en Steven van a ver una persona con nivel intermedio avanzado donde puede hacer los ejercicios a mayor plenitud en mi caso yo no represento saltos porque como ustedes saben yo todavía estoy amamantando etcétera así que les vamos a ofrecer a ustedes dos versiones versión light una versión ligera y una versión ya un poco más profesional con Steven así que ustedes se van a poder identificar también qué tipo de persona eres tú eres una persona ya con más fuerza con más entrenamiento pues puedes seguir la parte de Steven donde los ejercicios van a estar ya un poco más subidos de tono y pues si estás comenzando muy básico todo pues puedes elegir mi persona y acompañarnos bueno me dejo de muela ya les expliqué y los espero por The Ovidi hoy un poquitico más tarde a las 8 en punto de la noche nos vamos a ver por allá ando trabajando por aquí mis amores editándoles ya el videíto que va a salir hoy en la tarde a las 6 y media Steven anda con Sammy y Dairon dando una vueltecita rápido también para dejarme a mí concentrarme porque ya cuando ellos regresen es la hora de que Dairon duerma ya luego viene almuerzo nosotros debemos almorzar también es decir me coge ahí pues esta parte de la rutina donde más me agobia y menos tiempo para editar los videos tengo entonces pues nada en eso ando ya el el video de The Ovidi está subidito y todo en la plataforma lo que me falta es hacerle miniaturas solamente estoy bien bien nerviosa por ese estreno ay mi madre que emocionante pero si chicos ya era hora ya de que diéramos este gran paso porque les digo ha sido dos años y medio de yo explicarle Steven de hablar con Steven de decirle que él tiene que sacar el potencial a su conocimiento y a su cuerpo y entonces pues nada llegó el momento y obviamente quiero que se se integre muchísimo más en los blogs que hacemos aquí aunque yo sé que le cuesta a él hablar así de manera espontánea le cuesta bastante pero bueno eso es una cosa que se aprende con la práctica porque al principio yo era igualita tenía que aprenderme los textos la noche antes de grabar pues pasaba mucho trabajo para dormir de los nervios pero es algo que se entrena entonces nada mis amores voy a seguir aquí manos a la obra para poderle subir a ustedes en tiempo este videito un saludo a la obra